Hola, buenas tardes, muy buenas tardes. Estamos ya en nuestra sesión semanal de Ideas Prácticas para Maestros. Esta es la tercera sesión de este segundo bloque de febrero y marzo. Y vamos a comenzar con... Hoy estamos a 3 de marzo. Entonces, vamos a comenzar con una canción muy linda que puse hace poquito con un grupo de niños pequeños. Me gusta esta canción no únicamente porque es una canción que es adecuada para primero, segundo y tercero, sino que la puedes ir subiendo de dificultad. En primer grado solo la cantas a unísono, 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 les cuentes un cuento bello y luego les cuentes, les cantas la canción. La canción te puede durar primero y segundo porque es muy bella, pero no la puedes tocar todavía. Es hasta tercer grado cuando empiezas a tocarla y empiezas a tocarla a canon y cantarla a canon. Entonces, es muy bonita. Les conté a los alumnos hace poquito un cuento de un pajarito. Es un pajarito chiquito. Nacieron 5 pajaritos. 5 eran 5, eran un montón. Entonces, la mamá les dijo a los pajaritos. Nacieron uno, nacieron dos, nacieron tres, nacieron cuatro y el chiquitito, ese todavía no nacía. Los cuatro pajaritos volaron, volaron y el chiquito todavía no nacía. Una noche el huevito empezó a moverse y el cascarón se empezó a romper y en el momento que se abrió, nació un pajarito. Un pajarito de plumitas azules que le pusieron Pepe. Y se le decían Pepe chiquito. Pepe, pues, se llama Pepito, pero que se llama chiquito, ¿no? Entonces, Pepe chiquito. Entonces, Pepe chiquito, como sus hermanitos habían nacido antes, pues los pajaritos volaban ya porque ya tenían plumitas. Sucede que los pajaritos nacen sin plumas. Entonces, ya les habían salido plumitas y ya volaban. Pero Pepe chiquito todavía no volaba. Y se quedaban viendo sus hermanitos cómo volaban y así de que algún día volaré, algún día volaré. Y pensaba Pepe chiquito. Y nosotros salían a volar. ¡Uy! Y el pobre Pepe chiquito se quedaba viéndolos ahí y se acercó a su mamá y le dijo que sí quería volar también. Un día Pepe chiquito intentó volar, pero no voló. Y otro día intentó volar, pero no voló. Pobre Pepe chiquito estaba tan triste. Pero un día la mamá, como buena madre, le dijo, ponte en la orilla del nido. Pepe vio para abajo y dijo, uy, está bien alto. Y justo antes de que pudiera pensar, la mamá le dio un alazo y ahí va Pepe chiquito. ¿Y qué creen? Abrió sus alas y voló. La madre, una madre sabia, aventaba a los hijos del nido. Eso no se los dice, es verdad, pero es verdad. La madre aventó al hijo del nido y el hijo voló. Moraleja, aventemos a los hijos del nido para que vuelen. Entonces, yo no sé, los dices obviamente, eso lo sabes tú como maestra. Lo mismo con los alumnos, los tienes que aventar. Entonces, esta canción nace de esa imagen de un pajarito chiquito que no podía volar. Pero no es que no pudiera volar porque no podía, pero estaba chiquito, pues. Entonces, es una canción que dice así. Empiezan un do. Te mandé en tu chat la partitura de Pepe Chiquito. La partitura de Pepe Chiquito viene en el libro 70 cánones de aquí y de allá. Excelente libro. Por favor, es el libro de cabecera de todo maestro. A partir de tercero. Entonces, dice así. Escúchala. Ojalá se escuche porque a veces el sonido no es lo mejor. Escúchalo. Voy a tocarla bien bajito. Pepe Chiquito vio dos pajaritos y comenzó a cantar. Mamá, 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 yo también quiero volar. Pepe Chiquito vio dos pajaritos y comenzó a cantar. Mamá, mamá, yo también quiero volar. Y así fue como Pepe Chiquito, el pajarito azul chiquito, voló. Su mamá lo aventó y Pepe Chiquito pudo volar con sus hermanitos. Y cantaba así. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Pepe Chiquito vio dos pajaritos y comenzó a cantar. Mamá, 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 yo también quiero volar. ¿Cómo la vas a montar? Primero cuentas el cuento. Luego, ya que tienes la imagen del cuento, se las cantas para que los niños vean las imágenes. Acuérdate que las imágenes son bien importantes. Entonces, para que vean la imagen del pajarito. No les vas a enseñar una ilustración. No. Las imágenes se ven en la mente. Tenemos que promover, crear, empujar, forzar, como lo quieras decir, a los niños a usar imágenes mentales. Acuérdate que el ser humano que carece de imaginación es fácil de controlar. Y no queremos eso. Queremos que los niños creen sus ilustraciones. Entonces, una vez que el niño ya vio Pepe Chiquito en su mente, canta. Y canta, y canta, y canta. Luego, si estás en tercero, si estás en primero y en segundo, solo la cantas a unísono. Solo la cantas a unísono. Tú la tocas y ellos la cantan. Tú la tocas y ellos la cantan. Una vez que están en tercero, entonces viene lo sabroso. ¿Por qué? Porque vas a ponerla y vas a ponerla en carón. Pepe Chiquito vio dos pajaritos y Pepe Chiquito vio dos pajaritos y Pepe Chiquito. La puedes llevar a voces. Llevarla a voces es muy bonito porque te es una armonía muy linda y con la experiencia he visto que es Pepe Chiquito y Pepe Chiquito. Ahí puedes meter el canon inmediatamente, pero yo te recomendaría que mejor te esperes hasta la tercera estrofa porque es una más bonita en la armonía. Me gusta más cómo suena la armonía en la tercera. Es más armónico. Es Pepe Chiquito vio dos pajaritos y Pepe Chiquito. Ahí entra. Entonces tú lo llevas a voces. Haces Pepe Chiquito a voces. Puede ser hasta tres voces, cuatro voces y luego con flautas y las notas son esto te va a permitir introducir la flauta de una manera amable generalmente empiezas tocando las primeras notas de arriba cuando estás empezando con la flauta sin embargo luego vas descendiendo y vas descendiendo con un fa sostenido, primero es si la sol, si la sol, si la sol, pú, sanciones con si la sol, luego vas descendiendo a un fa sostenido, no metas este fa porque es complejísimo, ¿por qué? porque tiene todos los dedos menos este, el de Spiderman, entonces esto, pero entonces metes este fa sostenido, en el caso del pepe chiquito es... permíteme un segundo... DO 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 MI 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 SOL, SOL 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 Dice así. Entonces, para un tercer grado que está empezando apenas a tomar la flauta, es una pieza ideal. Las primeras piezas que puedes poner con niños que están aprendiendo a agarrar la flauta, son las que vienen en el libro de 70 cánones de aquí y de allá, que no sé si lo tengas, pero si no lo tienes, te lo mando. Este, se llama 70 cánones de aquí y de allá, excelente libro y viene lleno, 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 lleno de cánones y los primeros cánones, busca los primeros cánones, que tienen que ver con este, ¿cómo se llama? Tienen que ver con canciones con do, mi, sol, do. Do, 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 mi, 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 mi este momento para que lo imprimas, por favor, no lo dejes en el celular, porque si lo dejas en el celular, el celular se pierde, se cae en la alberca, se ahoga, explota, ¿dónde están ustedes? Aquí están, les pasan muchas cosas a los celulares, entonces no lo dejes en el celular, entonces ya te mandé el libro, Pepe Chiquito viene en ese libro, es una de las muchísimas canciones que son ideales para aprender flauta, hay una que se llama, ay qué lindo día, cuánta alegría, una melodía voy a cantar, creo que es la segunda, hay otra que dice, una señorita, muy adomingada, lleva blusa verde, no me acuerdo lo que le dice, pero es do 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 do, mi 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 mi, sol 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 sol, do 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 do, y te hace un canon perfecto, pues un puro de armónicos, puros armónicos, entonces asegúrate que cuando estén en tercer grado, tengas esas canciones para poder ir empezando a montar canones, ajá, muy importante el canon en tercer grado, si eres maestro de música, no puedes no poner canones, Si eres maestro de clase, tienes que poner cánones porque los niños pierden la armonía del alma en los nueve años. Pasan muchas cosas a los nueve años, muchas, muchas, muchas cosas y una de ellas es que se pierde la armonía de lo que venía siendo. Motivo por el cual tienes que poner cánones para volver a desarmonizar el alma. Entonces, esas son canciones perfectas para un niño primero, segundo, tercero. En tercer grado, como ya sabes, suceden cosas en el alma y la canción que te voy a cantar ahorita es una canción hebrea, hebreísima, pero es de lo más bello que he escuchado y tiene una danza muy bonita. Entonces, se llama Ebenu Shalom. ¿La puedes poner en cuarto? Sí, ajá, como parte del repertorio. Yo la puedo poner hasta en secundaria. ¿Por qué? Porque sana. Es una de esas canciones hebreas sanadoras que existen que dices tú, guau, o sea, preciosa. La música hebrea es totalmente dionisiaca, ¿no? Totalmente salida de yo no sé de dónde quién la compuso. Es una belleza, habla totalmente al alma. Entonces, abre tu teléfono y te mandé una partitura que se llama Ebenu Shalom, que está en el libro de cancionero que también te mandé, que quiero que imprimas. Se llama Ebenu Shalom. Es preciosa. Déjame sacar la primera nota. ¿Dónde está mi flor tanto? Ay, ay, espérame. Perdón, es que no estoy en mi casa. Estoy en Querétaro, en un super Airbnb, de esos de que dices tú, ah, entonces se me pierden las cosas aquí. Entonces, no es que esté en mi casa donde tengo todo, donde los perros ladran, los periquitos cantan. Y cómo los extraño, qué horror. Pero, la primera sesión que hago en silencio, dice así, Ebenu Shalom. Sí, así. Ah, ¿dónde está la partitura? No tengo la partitura impresa, entonces nada más la voy a sacar de aquí. Por favor, ve tu teléfono. ¿Qué es? La, re, fa, la, re, fa. Échate el acorde, eh. La, re, fa, la. Eso. Fa, natural. Ya. No la toco, porque si la toco se ve el sonido. Escúchala. La, re, fa, la, re, fa. es lo que dice que la grabó la tengas escrita que diga y escuchada escuchar escúchala y 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 ahí están los pies entonces vas a hacer pie derecho pie derecho 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 luego te quedó tu pie aquí y este va a dar la vuelta dice así 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 3 4 5 6 7 8 5 7 8 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 13 12 13 14 15 15 16 16 16 16 17 16 17 17 19 20 20 20 21 22 22 23 24 25 27 27 28 29 29 30 30 30 30 30 30 32 33 34 35 45 35 35 35 36 Un grupo de padres de familia. Ay, cómo nos reímos. No, 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 no. Deberían unas que ir. ¡Otra vez, otra vez! Y yo ya sabes, ¿no? La puse con padres de familia ayer. Muy bonita. Los papás tienen tanta sed de cantar. ¿Te das cuenta que los adultos no cantan? Ay, si yo. O sea, ellos, los adultos. Los adultos no cantan. A veces digo yo, Dios mío, ¿qué me considero yo, no? No, 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 soy maestra. Los maestros nos cosemos apartes. Otra categoría de ser humano. Los adultos normales, en el mundo normal, no cantan. Entonces, cuando tú los pones a cantar, se divierten como niños. Pero de verdad como niños. Entonces, este, esta del de Benushalom Avegem, me gustó mucho porque pude ver en los papás alegría. Empezaron a bailarla, a danzarla, no a bailarla, es muy diferente, es una danza. Empezaron a danzarla y ya que le agarraron el ritmo, fue muy divertido verlos divertirse. Y cantar. O sea, señores, ya, todos unos ejecutivos, ¿no? Aparte es Querétaro, ¿no? Todo ejecutivo el asunto y la gente es muy seria aquí. Y aparte, no muy seria, sino la gente, este, pues está, ¿cómo les diré? Este, pues es gente que va a trabajar, pues, a oficinas y todos, gente ejecutiva, por así decirlo, ¿no? Entonces, ver a esta gente ejecutiva tomarse de las manos, danzar y reírse. Fue tan liberador. Entonces, es muy bonito. Ahora, con los niños pasa lo mismo. Los niños se tienen que divertir en clase y al mismo tiempo estás atendiendo sus necesidades alímicas. Al mismo tiempo estás danzando. Cuando tú danzas, necesitas matemática. Un, dos, tres, punta. Un, dos, tres, punta. Un, dos, tres, punta. Un, dos, tres, punta. Eso es matemática. Por donde lo veas. Luego cruzo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cierro. Eso es espacialidad. Espacialidad, coordinación, conciencia del otro, conciencia propia. Y luego cierras. Ajá. Param, 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 papapam. Y tiene que ser exacto. Tienes que cerrar exacto para que tenga, para que pueda cuadrar. Finalmente te das cuenta que el canto es un trabajo de matemática. Es un trabajo de matemática viva. Y cuando tú lo llevas a cabo o tú lo llevas al trabajo con toda su belleza y con toda su matemática y con toda su, pues sí, su belleza, suceden cosas. Suceden cosas y suceden cosas bellísimas porque los niños lo gozan. Tú lo gozas, te diviertes y le atinas a la etapa evolutiva. Este canto se puede poner con adultos, se puede poner con adolescentes de preparatoria. A los de preparatoria les encanta. ¿Por qué? Porque también están en un duelo. El adolescente de 16 años está en un duelo. Finalmente está dejando atrás su infancia. Y esas canciones les vienen súper bien. Ajá. Y esa es muy bonita. Y por último, quiero cantarte una que te vengo prometiendo hace como tres sesiones que se llama Las Lluvias. Checa en tu chat una que se llama Día que llegaron las lluvias. Me volé el día que llegaron las lluvias. Esta pieza es una pieza que me traje de un festival de música, Morelia. La puso a un super maestro que se llama Ernesto García Velasco. Si lo puedes seguir en internet, Ernesto García Velasco. Tato. Le decimos Tato a los cuates. Y así está, Tato. Tato es el mejor director de coro de niños que yo he visto en el mundo mundial. Es maravilloso el hombre. Y él estudió en Morelia. Y esta pieza se hizo, no se hizo, se cantó en un coro de niños de Morelia y yo estaba encantada. O sea, él tenía un ratote. Y obviamente pedí la partitura. Aquí está la partitura, no la he podido transcribir, pero dice así. Las lluvias llegaron ya, vuelve a mí, otra vez. Qué bonitos recuerdos de este amor que está nuestro. Las lluvias llegaron ya, vuelve a mí, otra vez. Como lluvias de mayo que perfuman las flores del amor. Recuerdo siempre el caminar que por el valle cuando las lluvias solíamos realizar. Así, tú y yo, no más tú y yo. Qué agradable es volver a revivir tan lindos momentos que juntos otra vez tú y yo. Al caminar las lluvias vuelven, las lluvias llegaron ya, vuelve a mí, otra vez. Qué bonitos recuerdos de este amor que está nuestro. Las lluvias llegaron ya, vuelve a mí, otra vez. Como lluvias de mayo que perfuman las flores del amor, del amor. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, cinco, cierro. Como matemática. Te la canto. Es un sí. ¿Pero es un sí bemol? Sí. Ahí. ¿Sí bemol qué? Sí bemol, mi bemol. Ay, qué difícil es la partitura. Ya. Las lluvias llegaron ya. Las lluvias llegaron ya, vuelve a mí, otra vez. Qué bonitos recuerdos de este amor que está nuestro. Las lluvias llegaron ya, vuelve a mí, otra vez. Como lluvias de mayo, que perfuman las flores del amor. Recuerdo siempre al caminar, que por el valle, cuando las lluvias solíamos realizar. Así tú y yo, no más tú y yo. Qué agradable es volver a revivir tan lindos momentos, que juntos otra vez tú y yo. Al caminar, las lluvias vuelven. Las lluvias llegaron ya, vuelve a mí, otra vez. Qué bonitos recuerdos de este amor que está nuestro. Las lluvias llegaron ya, vuelve a mí, otra vez. Como lluvias de mayo, que perfuman las flores del amor. Del amor, del amor. ¿A poco no es una belleza? Es muy bonita esa de las lluvias. Te la voy a grabar al ratito. Sí, te la voy a grabar al ratito y te la mando por Zoom, que diga por mensaje. Entonces, el día de hoy vimos, Pepe Chiquito, Ebenu Shalom Alejem y las lluvias. Primero, segundo, Pepe Chiquito. Tercero y cuarto, Pepe Chiquito y Ebenu Shalom Alejem. Las lluvias, de cuarto para arriba hasta adultos. Cuarto, quinto, a los de cuarto les gusta, a los de quinto las disfrutan. Los de sexto les gusta, los de secundaria la aman. Y los de preparatoria, bueno, es una cosa que se encanta, hasta de las lluvias, porque es una pieza muy, muy astral. O sea, pareciera así, pero súper astral. Astral en el sentido que despierta la astralidad. Es una coquetería cuando estás con un grupo de secundaria, estás con esta canción. Bueno, se coquetean con todo. Dices tú, Dios mío, o sea, la hormona está en el aire. Así es. Y es muy divertido porque te das cuenta que el ser humano es maravilloso. Y te das cuenta que la música obedece a esos sentimientos, esas palabras que no se dicen, pero que están. Entonces, mis queridos, los dejo. Y nos vemos dentro de ocho días. Gracias, Natalia. Cuídate mucho. Maestra, para una consultilla rápida. Dime usted. Para las próximas clases puedes traer cosas como de quinto grado, lo que es Persia, Roma, Grecia, la India. Ahorita está todo eso, ahorita está todo eso en boda. Déjame verlo a punto y con mucho gusto. Necesitas. Quinto grado, que es como desde la India hasta sexto, Roma. Evoe, sí, es Evoe. ¿Qué otra? Este glorioso Apolo. ¿Qué otra? Persia, Om Tare Tutare. Uh, hay tanta música, mi querida. Vamos a ver. Yashiva Shankara. Uh, hay un montón. Sí, me lo apunto. Vamos a ver algo de primero y segundo. Vamos a ver quinto. Y también vamos a ver otras cosas. Pero sí, claro que sí. Gracias por tu petición. Te lo agradezco mucho. Me da a mí un parámetro de por dónde seguir. Gracias, Natalia. Gracias. Cuídense mucho. Nos vemos. Les mando grabación ahorita mismo. Gracias.